No fuiste a despedirme el día que dejó partir y con tu indiferencia me sentía hasta al morir después que regresabas con el ansia de verte y me han dado la noticia que dejabas de quererte sé que te arrepentirán y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá y que otro gran cariño como el mío no tendrá